La pijamada de Barbie va a ser la mejor Dormí dos días seguidos para no estar cansada hoy Chicas llegaron, tengo esta nueva y genial ¡Pelea de almohadas! Ups, no conocía el poder de mi propia almohada Ahora déjenme mostrarles la aplicación de la pijamada espectacular Es una lista de todo lo necesario para una pijamada perfecta Historias terroríficas, decoración de pastelillos, pelea de almohadas ¡Hola! ¡Guau, Raquel! ¿Todo esto para una noche? ¿Cómo se te ocurre? Lo de mañana está en el auto Era una noche tormentosa Estaban totalmente solas Y de pronto, el teléfono sonó ¿Hola? ¿Qué? ¡Visita en el salón de belleza, sé qué es celo! ¡Ah!